Suéltame gorila, que me sueltes gorila Suéltame gorila, que me sueltes gorila Ay, a mi madre como duele tanto cuando una mujer que uno quiso tanto Le deja la vida vuelta a un jaropo, pero olvídate que ya pasó Buenas noches, pero olvídate que ya pasó, que ya pasó y no importa poco A mi madre como da coraje cuando una analiza lo que pasó Pero fíjate que ya pasó, pero fíjate que ya pasó, que ya pasó y no importa poco Que a mi me importa un pitón, que a mi me importa un pitón Porque tú eres fundido, loco Y porque tú eres fundido, loco A mi madre como da coraje cuando una analiza lo que pasó Pero olvídate que ya pasó, pero olvídate que ya pasó, que ya pasó Y me importa, poco, que eso a mí me importa un pido, hombre Eso a mí me importa un pido, que eso a mí me importa un pido Eso a mí me importa un pido, porque tú eres fundido loco Porque tú eres fundido loco, yeh Porque tú eres fundido loco ¡Vamos, Romano! Y para mi empresario en Montería Mi querido José Carlos Y esta es tu banda Zona Ocho ¿Hacemos radio o hacemos radio? Y para mi querido Manoel El Guaje Amaya ¡Vamos Leandro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Leandro! ¡Vamos Leandro! ¡Vamos Leandro!